Bienvenidos a todos nuevamente a este canal y hoy les traigo una reseña, una reseña musical de un álbum que es bastante nuevo, salió hace apenas unas tres semanas, me encantó demasiado y es el sexto trabajo de una de las bandas más importantes y prominentes de la escena el folk metal y el viking metal a nivel mundial, estamos hablando de la banda finlandesa NC Fairroom Bien como ya me referí al inicio del video, este es el sexto trabajo de esta fabulosa y veterana banda de folk metal, las principales características que tiene este álbum es la conservación de su sonido totalmente épico, totalmente sinfónico con unos coros supremamente ominosos y brutales, el álbum está compuesto por 11 temas y tiene una duración de 53 minutos, dentro de este tiempo nos vamos a encontrar con unas sorpresas y con unas canciones que son buenas o muy buenas, o sea no hay punto débil en este álbum, cada canción es brutal en sí misma, las primeras 4 canciones son las mejores del álbum porque son las más potentes, son las más metaleras, son las más rudas, las más vikingas por decirlo de un modo así, de otro modo, hay 3 temas que son como unas baladas, son esas baladas que no pueden faltar en un álbum de metal de estilo sinfónico o melódico como es este álbum, muchas de las personas que oyeron el álbum lo criticaron porque dicen que la banda ha suavizado un poco con su sonido pues en referencia a sus anteriores álbumes, lo que yo creo es que lo han pulido más y lo han vuelto un poco más limpio, más sinfónico y más virtuoso a la hora de ejecutar sus instrumentos, dentro del álbum hay 3 cosas, hay 3 detalles que me gustaría decirles aquí, primero hay una canción que se llama Two of Spades que es algo así como viking disco metal porque es un tema que rompe totalmente la continuidad brutal del álbum, es como una sorpresa ya que en esta canción tiene ciertas influencias de música disco, es algo así como la versión de Rasputin que tiene Turisas en un álbum que sacaron hace unos años, esa versión que es de un clásico de la música disco que es de Bonnie M, tienen una canción que dura 11 minutos que es como la magnus opus de este álbum, es todo un viaje, parece una película, tiene un desarrollo bastante tranquilo, a mitad de él se vuelve bastante poderosa, está bastante potente y termina también con unos coros supremamente increíbles y épicos, y para terminar el álbum es una canción cantada en finlandés en el idioma Suomi, creo que ahí se llama el idioma en Finlandia, sí, este idioma es cantado sin estimar por la que era la acordeonista de la banda Turisas y tiene un sonido que parece un híbrido entre el folk metal finlandés y la música country estadounidense, también es como una manera bastante inusual de cerrar un álbum de folk metal, el álbum en sí y en general es bastante entretenido, es muy divertido y es también bastante épico, siempre lo vamos a encontrar con esas atmósferas de sintetizador de fondo que nos van a producir unos trasfondos bastante gloriosos, bastante heroicos y todo aquel rollo que manejan este tipo de bandas, si de uno a diez tuviera que calificar el álbum yo le daría un ocho, tanto a nivel de producción, tanto a nivel musical y además la portada del álbum es totalmente brutal, es excelente. ¡Suscríbete al canal!